Hola, mi nombre es Estefanía Medina. Realmente el México del futuro que me gustaría ver es algo limpio, un lugar donde haya más libertades. Y no solo libertades, sino que algo claro, algo que se note los impuestos que pagamos. Y, no sé, algo bueno de México. Ojalá fuera. Ojalá se pudiera.